¡Viva! 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 Tras el viaje a México, River volvió a los entrenamientos hoy por la tarde en el Monumental. Después de la práctica, Ramiro Funes Mori habló con la prensa. Partido difícil y como estaba a finales, salimos a buscarlo en México. Por ahí hacía mucho calor y después se veía que Tigres tenía la pelota, pero no era concreto y eficaz a la hora de concretar la jugada. Cuando nosotros entramos en la cancha sabemos lo que tenemos que hacer y por más que esté el técnico o no, los jugadores tienen en la cabeza las mismas cosas que veníamos haciendo siempre. La gente te transmite lo que siente en todo momento, pero nosotros somos los que más tranquilos tenemos que estar. Sabemos que es una final difícil, tenemos un partido de 90 minutos, 95 minutos, así que tenemos que estar concentrados y hacer las cosas bien. Tienen jugadores importantes y sabemos los jugadores que tienen, así que nosotros tenemos que tratar de hacer lo nuestro, vamos a estar de local con nuestra gente y también por ahí les puede pesarnos al jugador de Tigres el ambiente de acá es monumental. Tenemos que pensar en nosotros y tratar de hacer las cosas bien para el partido de la final, así que tenemos que estar concentrados en todo momento y obviamente ganar el partido. La presión River la tiene siempre porque siempre tiene que ganar todos los partidos que se les pongan por adelante. Obviamente la presión va a estar, pero una presión linda, un partido lindo, una final, otra final que tenemos que jugar y como te digo, tratar de hacer las cosas bien para ganar el partido. ¡Gracias!